El gobierno de la república se pronunció tras un hecho violento que se produjo el fin de semana en el territorio indígena de Salitre y que dejó a una persona herida con arma de fuego. Los hechos se produjeron el domingo 9 de febrero en la comunidad de Río Azul en el territorio indígena de Salitre contra un hombre identificado como Maynor Ortiz, quien es miembro de Codiau y es una persona que se beneficia con una medida cautelar. El gobierno lamentó el incidente contra Ortiz, que resultó herido de bala en una de sus piernas. Además, se resaltó que no debe interpretarse como una ausencia de acción o cumplimiento de la medida cautelar que estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2015. Desde abril de 2019, el gobierno de Costa Rica mantiene espacios de diálogo con los beneficiarios de las medidas cautelares en las comunidades de Salitre y Térraba, en los que se abordan temas como saneamiento territorial y seguridad. Estos fueron establecidos por los representantes del pueblo indígena beneficiario del territorio de Salitre y el Ministerio de Justicia y Paz en el año 2017, como parte del protocolo de las medidas cautelares. Entre sus resultados, hasta el momento, se encuentran los primeros desalojos de propiedades dentro del territorio de Salitre y la elaboración del plan de seguridad mismo que fue aplicado el pasado fin de semana. El INDER lidera el Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas, mientras que el Ministerio de Seguridad Pública realiza importantes intervenciones para evitar agresiones entre las personas involucradas en este tipo de casos. El Ejecutivo, a través de la Comisión Interinstitucional que atiende el tema, insistirá en la necesidad de no llevar a cabo procesos de recuperación en los que se podría estar exponiendo la integridad tanto de personas indígenas como no indígenas. Y señala la ejecución de acciones inmediatas para la atención de la problemática de tierras indígenas en el Cantón de Buenos Aires, como son el desarrollo de un plan de prevención de la violencia y atención de conflictos en territorios indígenas del Cantón Buenairense. Impulso al Plan de Recuperación de Territorios Indígenas del INDER, buscando fortalecer la gestión que se ha venido realizando y añadiendo un componente extraordinario que contemple las circunstancias especiales de los territorios indígenas de Salitre y Térraba. Apertura de los procedimientos legales para la puesta en posesión de las fincas ocupadas por no indígenas en manos de las comunidades indígenas. Constitución de un fideicomiso en el INDER para crear el mecanismo que permita financiar el pago de las compensaciones en los casos que corresponda.